Con todos los avances que tenemos en el mundo actual, ¿se puede innovar aún más en la educación? Descúbrelo en el Diplomado en Educación Disruptiva. Impartido por Alejandro Pichitelli, internetólogo y activista en cultura digital. Obtén los conocimientos necesarios para crear formatos, soportes, dinámicas e interacciones innovadoras de aprendizaje, dentro y fuera de las instituciones escolares. Diplomado en Educación Disruptiva. Inscripciones abiertas. Informes al 5550-024700, extensiones 1216 y 1238. En la página esae.ilseinternacional.org. En Facebook, ESAELATAM y en Twitter, arroba ESAELATAM. Ilse, el conocimiento nos transforma. ESAELATAM xa.com. Gracias.